Buenas tardes, se registra en estos momentos de tránsito lento en Santa Clarita, afectando Highway 14 Norte, llegando a Newhall Avenue. Sigan las demoras también en Brea, afectando el 57 Norte, llegando a Lumbert Road. Y vas a encontrar en Anaheim, lento el 91, este entre el 57 y Cole Canyon Road. Te informa, Erika Reina.